Señor, no más tuyo soy, porque tú me has rescatado Pues con tu vida pagaste el precio de mis pecados Servirte quiero Jesús, mientras viva en este mundo Predicando tu palabra, siento yo un gozo profundo Mi Dios no saldrá de mí, aunque viniera la muerte Porque los que están en Cristo, vivirán eternamente Yo quiero amarte Jesús, así como me has amado Rendido estoy a tus pies, mi corazón humillado Mi Dios no saldrá de mí, aunque viniera la muerte Porque los que están en Cristo, vivirán eternamente